Uno que tiene un lugar, hay uno que te gusta, a ti la pega. Un lugar tan permeada, tan típica de carne, de los gavitanos, que no lo deseaban al cielo. Pero si se vuelve loco, tampoco se va, porque el pito al mar se quedó, para siempre cantando la hoja de la tierra mía. El levante es el veneno donde se suele, y al que lo coja lo vuelve loco un día alegría. Por eso la locura, es la sabia tortura, que si no se remedia cura la miseria de los gavitanos. Por eso la locura, nuestra miseria cura, y si la padecemos y no la tenemos, pues nos la inventamos. Por eso la locura, es la locura de aquí. Si es verdad que no se cura y sale por febrero, si algún día yo me muero, quito me quiero morir.